¡Hola chicos! Soy Hunky de Universo Destiny y os preguntaréis qué hago por aquí deambulando por la torre y enseñándoos el peto de gala de hierro bien bonito que es con ese arbolito al estilo de Gondor. Lo interesante de todo el equipamiento del estandarte de hierro, que es de donde sale el peto de gala, es que, como podéis ver, tiene 488 de defensa y 36 de luz. Eso es lo mismo que os da la última incursión, la de grota. ¿Esto por qué os lo remarco? Porque hay mucha gente, como por ejemplo Servidor, que no tiene a veces tiempo y tampoco suficiente gente online a la vez para coger y plantarse a hacer una incursión. Entonces, la solución que a veces nos plantea Bungie es decir, pues mira, vais a jugar el estandarte de hierro, si conseguís suficiente nivel vais a poder optar a estas armaduras que tienen la misma capacidad defensiva y de luz que las que podéis conseguir en la última incursión, por lo cual es muy interesante. Vamos incluso a ver el resto del equipo de momento para el Titán que nos ofrece Lorsaladino esta semana. Recordad que tenéis hasta el martes. No incluido, me parece. Como podéis ver, el casco tiene 447 de defensa y 36 de luz. Eso es lo mismo que la última incursión, la de grota. Lo único que os faltará, evidentemente, son las peculiaridades que tenga la armadura de grota. Pero en lo básico, que es la defensa y la luz, y ya intelecto y disciplina que escojáis, en eso será clavadita. Por lo tanto, si os cuesta ir a las incursiones o no tenéis la posibilidad directamente, es algo a tener en cuenta. Además podéis optar, si llegáis a nivel 5, al látigo de Tamerlán, una pistola que a mí me encanta, y un francotirador Lamar de Decente. ¡Animaos a ir al estandarte! Otro tema aparte es la estética, que ya no sé si os gustará o no, pero aquí ya no podemos rascar nada. Esto es lo que hay. Os piden filamentos de helio, como viene siendo costumbre en muchos equipos, y, como no, los famosos fragmentos ascendentes, que yo personalmente tengo una pelea importante para encontrarlos. Aquí, por ejemplo, os estoy enseñando la comparativa directamente con un peto dorado, de los que son ya, pues, top, top, top. Aquí tenemos los dos de 488 y los dos de 36 de luz. Lo único que perdemos con el peto de gala de hierro, en este caso, evidentemente es la particularidad o la tercera característica, que evidentemente al ser dorado, pues, el blason de Alfa Lupe, por ejemplo, evidentemente es mejor, que para algo vale más. Nos vamos al cazador. ¿Qué pasa con él? Cazadora, en este caso. Pues pasa exactamente lo mismo. El chaleco de gala de hierro tiene 488, que es lo mismo que irse a crota o lo mismo que tener uno dorado. Y en el caso del casco, pues, tendríamos exactamente lo mismo que el anterior. Un equipamiento la más de recomendable si nos cuesta entrar las incursiones. Es muy recomendable jugar al estandarte si sois de esta gente. En el caso del hechicero, ¿qué esperáis? Pues lo mismo, 488 de defensa y 36 de luz, el tope. Aquí, evidentemente, igual que las dos otras clases, podéis elegir entre intelecto y disciplina y otro, me parece que era fuerza, intelecto y fuerza. Aquí tenéis el casco de 447. Y lo mismo, lo mismo. Si queréis optar a un equipo equivalente al top top, podéis jugar al estandarte de hierro. Y nada más. Un saludo y lo de siempre. Nos vemos en la frontera. Adiós. Adiós.